¡Gracias! ...con el preciado cuaderno de Fallen. ¿Cuál de ellos va? No lo sé. Oí cómo preparaban un encuentro para más tarde. Tal vez para decidir quién de ellos le llevará al Führer ese cuaderno como prueba. Algo se ha hecho daño al robar el diario. Ese es mi objetivo. ¡Gracias! 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 Fueron los recursos ¿o usaron Python? Ya venculpa. me encabezo no me voy a dar el programamiento directo y eso y 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 hecho y y tenemos a y y por un âl ¿Qué fue eso? 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 ¿Qué? 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 Teufel, ¿de dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está ahí? ¿Sea? Light and Deco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!